¿Hasta dónde llega la corrupción del Gobierno? Haga el favor de contestar. Gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, le voy a decir lo que nosotros hacemos cuando se produce un supuesto caso de corrupción. Actuar con total contundencia y con total transparencia. Cuando había las primeras informaciones que ni siquiera afectaban a quien fue ministro del Gobierno de España, sino a un colaborador, nosotros le pedimos el acta. Nosotros le apartamos del partido. Hicimos una comisión de investigación en esta Cámara para hacer información transparente de todo lo que había sucedido. Incluso se hizo una auditoría en el Ministerio de Transportes. Y, desde luego, nosotros siempre colaboramos con la justicia. En mi segundo turno hablaremos de lo que hacen ustedes. Gracias. Gracias, señor ministro. Señora diputada, cuando quiera. Después de que el clan Moncloa se haya aprendido infinidad de versiones contradictorias, ya sabemos que Sánchez autorizó el encuentro con Delsi Rodríguez, a pesar de que tenía prohibido pisar suelo europeo. Y fue gracias a Víctor de Aldama, que está en prisión por defraudar más de 180 millones de euros, y que se reunió con alguien que ustedes conocen muy bien, que es la señora Begoña Gómez. En julio de 2020 se reunieron Sánchez, Calviño y Ávalo. Esa persona con la que ahora ustedes dicen que no tienen nada que ver, para estudiar el rescate de Aire Europa. Ese mismo día, Begoña Gómez se reunió con el hijo del dueño de la aerolínea. Y ese mismo conocía que Coldo maniobraba para que Moncloa rescatara la compañía. Es decir, Hidalgo, Coldo y Begoña tienen en común una cosa, el Partido Socialista con su espiral de corrupción. Sabemos también que la señora Mengón le dio el teléfono de su consejera de Salud a Coldo, y tras ello el Gobierno Balear adjudicó dos contratos por más de un millón de euros a su empresa. Y que el número tres del Ministerio del Interior hizo lo mismo adjudicando a esta sociedad un contrato por más de tres millones y medio de euros. Mientras todo esto ocurría, la red de la trama pagó casi 90.000 euros a un comandante de la Guardia Civil para recibir teléfonos protegidos y saber si el teléfono de Sánchez estaba pinchado. Tanto miedo hay a que se conozca el contenido del teléfono del presidente. Y además, Aldama y su socio están siendo investigados por un posible blanqueo a través de tres sociedades creadas en un pueblo de Portugal, en Elbas. Casualidad, el pueblo donde el hermano de Sánchez, investigado por corrupción, se compró una casa. Y por si todo lo anterior fuera poco, un socio de Aldama afirma que se llevaron bolsas con 90.000 euros a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Ustedes han convertido el Estado en una extensión de esa sede donde cuecen su corrupción. Pero en España aún hay instituciones que funcionan a pesar de ustedes y por eso sus nombres y los de todos sus amiguitos figuran en los informes de la Guardia Civil y en los atestados judiciales. Estos son algunos de los hechos gravísimos. De manera que tenemos a los miembros de la mafia calabresa, que son ustedes, y tenemos la base de operaciones que es la sede de la calle Ferraz. Solo nos queda por saber una cosa, señor Bolaño, y por eso yo le hago esta pregunta. Ahora que están acorralados y que saben que van a caer, porque es cuestión de tiempo, ¿ustedes van a seguir o van a dejar de extorsionar a la justicia y asumir la realidad? ¿O van a morir matando, hundiendo con ustedes a España y su Estado de Derecho? Gracias. Muy bien. Aplausos 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 Aplausos